Música 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 Yo creo que uno de los más positivos y concretos a los que había existido Ha habido un consenso sobre la cuestión del fondo Y las personas que han pronunciado discursos, casi todas ellas, han sido muy concretas en sus planteamientos Hay que esperar que de esta reunión salgan los resultados positivos Muchas gracias, saludos a todo el pueblo colombiano Gracias Tiene un gran significado latinoamericano como se ha subrayado en los discursos de los presidentes Y esperamos que resulte en una unidad, tal vez mayor, de la América Latina Por favor, por favor Hemos avanzado mucho más que esto Y hemos logrado coincidencias realmente muy importantes Que pueden traducirse en hechos prácticos y concretos para nuestra región ¿Y cuál es la posición argentina? Bueno, pues, señor Argentina, nosotros la hemos conocido reiteradamente Creemos en la necesidad de compatibilizar las políticas financieras de nuestros países Es indispensable hacerlo En cambio, creemos en la inconveniencia de un frente único de deudores Puesto que las situaciones nacionales difieren enormemente En cuanto a la estructura de las distintas balanzas comerciales En cuanto a los orígenes e impacto de la deuda en los diversos países De manera que, sabiendo que las diferencias impiden frente Y alguna iniciativa anticiparía usted sobre, como oposición de la OEA Bueno, yo diría que la OEA está formada a colaborar en todo lo posible Porque es el foro natural para el diálogo con los países desarrollados Gracias, señor presidente 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 Comandante Comandante del batallón guardia presidencial Me permito informarte que se encuentra listo el destacamento para rendirle los dolores Gracias, señor presidente Gracias, señor presidente Gracias, señor presidente Destacamento, atención Olores al excelentísimo señor presidente de la República Dominicana Gracias, señor presidente ¿May olha o la uva? Que se encuentra listo el método de la gente En sonido de que se encuentra listo el tratamiento señores de armas de la República Dominicana, señores embajadores, señores de los medios de comunicación, señoras y señores, señor presidente, llega usted a Colombia, perseguido de una muy justa fama, de ser uno de los líderes de nuestro continente, uno de los guías del Caribe, de ese mare nocturno de todos los latinoamericanos, la que otorga fuera calificada, un si no es despectivamente por analistas, por sociólogos, por geopolíticos, como la gallera del Caribe, en el sentido de que era el sitio de concurrencia pendenciera de las grandes potencias, durante años, un pueblo ingenuario de reconciliación, de reencuentro contigo mismo. Hoy por hoy, signos de nuevo a Saroche, pretenderían convertirla otra vez en cruce de caminos, en el sitio en donde los grandes intereses de las potencias querrían dividir de nuevo sus apetitos desordenados. Usted ha sido en el Caribe, y para América Latina entera, uno de los guías más lúdicos en cuanto a los temas que arden más. En el botón del alma, a la región latinoamericana, por ejemplo, el del endeudamiento externo de la región, el de las altas tasas de interés, el de que, para cumplir los compromisos que la región ha adquirido, en momentos en que el exceso de liquidez convenía a la gran banca mundial a ofrecer en desmesura, sin mayor consideración en muchas ocasiones, a la capacidad de pago de los países, sumas exageradas, que por qué no decirlo, en ocasiones también eran aplicadas a actividades distintas del desarrollo, todo ello ha conducido a que el servicio de esa deuda, en ocasiones, tenga o brille a sacrificar aún las actividades de supervivencia de nuestros pueblos. Usted ha sido un guía lúcido y certero en las actividades de seguimiento del consenso de Cartagena, en la realización de las deliberaciones del Mar del Plata y en las que recientemente tuvieron lugar en su hermosa patria, la antigua española, usted ha puesto precisiones que vienen muy bien a las indéreses en el manejo de estas cuestiones, pero al mismo tiempo a la cautela de los intereses de las vastas comunidades de nuestros pueblos, arrojadas en esa prisión sin rejas que es el entreudamiento externo de la región. Llega usted, señor presidente, precedido al mismo tiempo, de una muy bien ganada, de una muy justamente ganada fama de haber aplicado al desarrollo de los asuntos internos de su hermosa patria sinéresis, prudencia, discreción, la mesura que el marítimo ritmo de la democracia establece en los demócratas. en estos momentos en que América Latina entera percibe el viento fresco de la democracia que ayer no más en el Uruguay y dentro de unas semanas en el Brasil y dos se ha servido que dentro de muy poco en otras regiones establece los patrones de comportamiento de la libertad y de la democracia. En esta América Latina que regresa a esta democracia y a la libertad, usted de la República Dominicana, señor presidente, con su excelente equipo de colaboradores, apunta siempre en la dirección y a firmar los parámetros de la democracia y de la libertad. Llega usted, señor presidente, con su admirable esposa, con sus colaboradores, llega a Colombia patria de libertad y patria de democracia. Unida al Caribe en el sueño que el gran hombre del Caribe, el libertador Bolívar, hagan un cara para bien de nuestros pueblos. Sea usted bienvenido, excelentísimo señor. Sea bienvenida, excelentísima señora y sean bienvenidos los ilustres miembros de su comitiva a la patria en donde el libertador Bolívar soñara en soñaciones históricas de libertad para nuestros pueblos. Bienvenidos, excelentísimos señores, a casa. Gracias. mi nombre presidente y amigo Emilisario de Cancún, excelentísima primera dama de Colombia, señores ministros de Colombia, señores militares, hombres de la prensa, cuán satisfecho me siento en unión de mi esposa y de la comitiva de los sectores públicos y privados de la República Dominicana en pisar esta tierra colombiana. Nos sentimos en un país muy conocido por su profunda historia, por su estudiante naturaleza, por su gran vocación americanista y también por su profundo apego a la búsqueda de los medios para resolver pacíficamente los conflictos dentro del mundo americano. No se me escapa que esta visita se produce en los momentos más dramáticos de América. Mi buen amigo y leito presidente delisario de Cancún con el verbo elocuente de los colombianos ha recogido en esta bienvenida esos momentos de dramatismo que se pueden resumir en la crisis que afecta a todos nuestros países con los problemas derivados de vendedoramiento externo y que gracias a un gran sentimiento de solidaridad de un diálogo fructífero y de un permanente acercamiento entre nuestros países que ha encabezado Colombia en la digna persona de mi directo presidente y amigo Benisario Betancú nosotros hemos podido desbrozar bastante el camino ya sea en Quinto Mar de Plata Santo Domingo o Cartagena de Indias con soluciones no solamente en el plano de la teoría sino dentro de las realidades que se ofrece en las relaciones de nuestros respectivos pueblos con los acreedores nuestros dentro del mundo industrializado la magnífica labor que en ese sentido ha desarrollado el presidente Betancú a la paz con su gestión fructífera para que nosotros los dominicanos encaucemos también nuestros pensamientos nuestras acciones nuestras conductas con iguales metas porque quizás más que nunca habría que decir de aquí a llegada de esta tierra libertadora que nosotros los dominicanos nacimos como tales pero siendo colombianos en uno de los sucesos controversia si se quiere de trascendencia dentro del mundo americano cuando en nuestra primera independencia para el primero de diciembre de 1821 recibimos el ropaje de la vida republicana amparándonos en los auspicios de la gran Colombia así es presidente que agradezco sobremanera conjuntamente con mi esposa y la comitiva que me acompañan sus palabras de bienvenida sus reconocimientos hacia mi persona hacia la labor gubernativa a lo que puede ser más bien una expresión de convicción y fe en nuestra república en los azares del momento y también en la firme creencia de que todos unidos solidariamente unidos podremos rebasar las dificultades que se ofrecen en el mundo americano o sea los amados de guerra en Centroamérica por lo que puede ser también una especie de quiebra del orden económico del mundo latinoamericano nuestra presencia será corta pero con justificada razón la historia deberá recoger estos momentos porque ellos representan una hermandad labrada en los orígenes de nuestros respectivos pueblos de nuestra independencia y sobre todo que en esta visita deberemos aportar magníficos resultados a las relaciones de la república dominicana y de Colombia y también de todo el continente americano muchas gracias 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 bienvenido señor estado ¿cómo estás? hola siempre con ustedes ya y jorge blanco encerrados como están digamos dentro de lo que nos cierra en américa central ¿Qué opina de los últimos acontecimientos de pacificación del grupo de contadora en la región latinoamericana? Ese grupo de contadora que ha contado con la participación de Colombia encabezada por el presidente Betancourt ha tenido desde el principio y tiene el apoyo pleno de la República y de mi gestión gubernamental porque lo contemplamos en sus acciones como la forma predilecta de buscar la paz en Centroamérica que es de tanta importancia para todo el continente americano. ...de la comitiva, señores periodistas, señores empresarios, dominicanos, señores miembros del gobierno nacional, miembros de los altos mandos militares, queridos amigos. Llega usted, señor presidente, de la cuna de América. Es el lugar en donde comenzó la verdadera utopía, vecina de la realidad, encarnación de los sueños de la estirpe. Cuando el gran almirante de la mar Océana pisó el suelo de Quisqueya, no pudo menos que exclamar esta es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. En la altura del Cerro Santo se daba comienzo a la epopeya del nuevo mundo. Centro primordial para la conquista había sido la española, semillero del alma rebelde y libre de América. Miles de voces lanzaron allí quizá el primer grito de protesta de la América e India pidiendo la paz. ¡Dainos, dainos! ¡Somos buenos, somos buenos! Era la voz del mundo primitivo frente al invasor, la voz que sería ahogada por años de dominación. En los siglos XVI y XVII, las guerras entre las potencias europeas repercutieron sobre el suelo americano. Nos tocó alta cuota de pérdida de vidas y la absorción de nuestras riquezas. Fuimos nosotros los encargados de cancelar la deuda contraída por la decadencia imperial. Pero hubo un tiempo, lo recordaba hoy el señor presidente al llegar a Bogotá, hubo un tiempo en que los pentones de la Gran Colombia flamearon al viento de cúpulas y almenas de Santo Domingo. José Núñez de Cáceres había lanzado en 1821 el grito de libertad bajo la clarinada del libertador Bolívar. El cual, hombre del Caribe, como que en las Antillas recibió refugio, aliento y apoyo. En Jamaica propuso su carta anticipatoria y en Cartagena, en 1812, su visionario manifiesto, nos dejó una impronta equivalente de la fisonomía latina de la República Dominicana en las Antillas. Nuestra vocación caribe, que nos lleva a robustecer siempre nexos con los pueblos que la agonía del colonialismo ha permitido nacer a la vida independiente. Al concluir el siglo XX, asistimos, señor presidente, a una versión moderna del mismo fenómeno, polarizada la situación entre norte y sur, este y oeste. Los campos de batalla no son ya los océanos ni los puertos asaltados por piratas de que da cuenta heroica nuestra Cartagena de Indias, ni los convoyes cargados de metales preciosos hacia las metrópolis, no, sino la confrontación pendenciera de los grandes centros de poder. Solo que ahora somos nosotros protagonistas de la conciliación de intereses de dos mundos, y nos corresponde conseguir el equilibrio que haga la tierra más justa y más próspera. Su patria y la mía, señor presidente, que se acosieron a la ira de Bolívar, discurrieron durante una centuria por caminos diversos, a veces antagónicos. Hoy podemos invocar iguales principios tutelares, ideales semejantes, esperanzas y utopías, asimismo promisorias. Es su país, es su pueblo, de acción histórica que seguimos con fervor. Enseña su historia que ni la muerte, ni el despojo, ni el cobijo de la protección indeseada, son bastantes a sofocar el espíritu creador de una idea nacional que tiene en usted, señor presidente, un personero de las más altas calidades morales y políticas. Se congrega Europa en torno al mar Nutricio, al mar Enostrum, escenario de civilizaciones orgullosas que desafiando el tiempo se prolongan más allá de sus fronteras. También nosotros tenemos un mar Enostrum, un mar interior cuyos caminos nos unieron hace cuatro siglos y hoy nos vuelven a unir como entonces en la proximidad de una cultura triétnica que conjuga el mito y la razón, las creencias, la sensibilidad y la esperanza. Desde hace más de cinco lustros venimos luchando por crear en torno a ese mar interior un espacio para la cooperación y la fraternidad. ideamos formas nuevas de convivencia, una lengua franca que entre la pluralidad de idiomas nos permita hablar a nuestros vecinos en torno al calor del hogar. Pensamos en mecanismos de intercambio, empresas comunes, proyectos de desarrollo que nos acerquen al progreso y a la civilización que debe ser de equidad y autenticidad, de calidad egregia de la vida. Muchos poderes se congregan contra nosotros. Lo que edificamos con insomne, constancia, es barrido por los huracanes de los poderosos que buscan hacer de nuestras tierras y de nuestros mares escenario para el ensayo general de sus contiendas. Pero nosotros tenemos cultura propia, aquel banco de recuerdos de los pueblos que es la cultura. Y sabemos que, como ha dicho Alfonsín, presidente de la Argentina, sabemos que no se puede gobernar a esos pueblos sin memoria, sin la memoria de su historia. Historia que no se teje solamente con los hilos de las hazañas guerreras, de las conquistas, lamentablemente también, de los despojos, sino con las creaciones de la inteligencia y la sensibilidad, de un arte con nuevos tesoros que llevan de lo mítico e informe hasta los depurados artificios de la imaginación. Es doloroso e ingrato a veces volver los ojos al pasado como la mujer de Lot. El pasado petrifica. Pero no es bueno olvidar descuidadamente las ofensas de la historia, ni es bueno condonar las deudas sin inventario y apechar alegremente cargas que no deben ser nuestras. El flagelo económico ha dejado gravemente quebrantadas nuestras economías. Los rigores del colonialismo, la mano impiadosa de una injusta división internacional del trabajo, el abuso del poder, nos mantienen en el círculo de la inflación y el desempleo. Los antagonismos de las potencias, el enfrentamiento de ideologías inhumanas, el comercio de la muerte, ensombrecen el panorama de Centroamérica, la más martirizada de nuestro continente. Se busca hacer de ella campo definitorio de supremacías con las que no estamos comprometidos. Se pretende que nos alistemos maniqueamente con los de fuera, ignorando que nuestro compromiso está con los de dentro, y que este compromiso se basa en el respeto de su personalidad, de su libre determinación. Allí, la filosofía y la acción de contadora para sembrar la paz en libertad y el progreso en una democracia vigilante. Esta vigilancia, sobre el lado oscuro de la especie, constituye la más alta política del espíritu, y en ella han estado comprometidos los talentos más claros, más preclaros de nuestros pueblos. Pudorosamente no hablamos hoy de colonialismo ni de imperialismo. En los despachos oficiales hablamos más bien de un nuevo colonialismo que nos quiere imponer maneras de comportamiento, formas subalternas de acomodación que faciliten la explotación y el despojo. Pero estamos seguros de que no hay destinos manifiestos y de que la única verdad verdadera es que todo pueblo tiene derecho a un sitio al lado de la historia. Gabriel García Márquez, nuestro compatriota, forjó el mito de las estirpes insomnies que buscan un lugar de reposo en la soledad, un lugar para la creación, y un dominicano egregio, don Pedro Enrique Sureña, entre racionalista e iluminado, pensó que América era la tierra de la utopía. Afirmaciones como estas son aseveraciones de carácter. Ideales como estos son enunciados de una tarea cotidiana. Si el espíritu ha triunfado en nuestra América sobre la barbarie interior, dijo don Pedro Enrique Sureña, no cabe temer que lo rinda la barbarie de afuera. No nos deslumbra el poder ajeno agregaba, el poder es siempre refímero. Ensanchemos el campo espiritual, demos el alfabeto a todos los hombres, demos a cada uno los instrumentos mejores para trabajar en bien de todos, esforcémonos por acercarnos a la justicia social y a la libertad verdadera. Decía, avancemos en fin hacia nuestra utopía. Señor Presidente, excelentísima señora, llegado ayer de los países del sur, tengo la seguridad de que es hora ya de echar los fundamentos sólidos de una asociación latinoamericana del espíritu. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, nuestros pueblos han llegado a la mayoría de edad, a la mayoría de edad espiritual, y pueden, sin apelar a de hermanos jactanciosos ni pendencieros, pueden afirmar una personalidad, su propia personalidad. Desde el contador a que debemos darnos lección de entendimiento y de racionalidad, de realismo en suma, una lección de respeto a la libre determinación de los pueblos, pero también de atención a la economía humana, a la preservación del recurso más preciado que poseemos, la vida de nuestras gentes. En la medida en que perseveremos en esta línea de conducta, podremos alejar el resplandor ominoso de una nueva conflagración, de una catástrofe sin remedio. Queremos trabajar en paz, con constancia y responsabilidad, pero no queremos ni podemos trabajar solos. De ahí que se imponga a nuestro momento histórico la tarea de hacer realidad el sueño de Bolívar, de forjar una liga de unión de los pueblos de Iberoamérica. Señor Presidente, la República Dominicana y Colombia transitan juntas por los atajos de la historia, por senderos que llevan a nuestros pueblos a crear una fuerza moral, aquella de que hablara Leibniz y de que hablara nuestro López de Mesa, para que cesen los tratamientos discriminatorios de los países ricos hacia las naciones débiles, para que sean más justos los términos internacionales de intercambio, para que las condiciones de nuestros compromisos monetarios no sean al precio de la supervivencia de nuestros pueblos, tal como usted, señor Presidente, afirmara con elocuencia al instalar el grupo del consenso de Cartagena, cuya secretaría desempeñó certeramente su país. Tenemos acuerdos en numerosos campos y queremos que sean no formalismos ni formulismos, sino instrumentos de progreso. El intercambio cultural, la cooperación económica y técnica, el incremento de las corrientes turísticas, la delimitación de aguas marinas y submarinas, la cooperación marítima, el control de la droga. Vecinos como somos, señor Presidente, por la geografía y por la historia, debemos ser vecinos también por el futuro. El espacio natural que habitamos debe convertirse en un espacio de espíritu, en un espacio de economía, en un espacio de política, en un espacio de la justicia, en un espacio en fin de encuentro para construir sociedades más prósperas y ojalá más dichosas. Señor Presidente, estamos en la víspera de acontecimientos cenitales. Van a cumplirse 500 años de la gesta de nuestros antepasados. Ahora somos la amalgama de la fusión de la sangre ibérica con la nuestra aborigena. Somos una nueva fisonomía. Somos un alma nueva que impulsará nuestra fuerza creadora. Será en 1992 el encuentro de nuestras culturas ancestrales. En este clima nos acercamos a la fecha histórica. Queridos amigos, el espíritu que alentó en Núñez de Cáceres y en Duarte es el mismo que inspiró a nuestro Nariño, al señor de esta casa, y que confirió inmortalidad a las empresas de Bolívar. Sus caudillos y conductores y los nuestros lucharon por los mismos ideales. Hoy, más que nunca, esos ideales están a punto de encarnarse en realidades. La utopía americana de que hablara Enrique Sureña anuncia el reino de la realidad. Evocando aquellas palabras tutelares, tengo el honor, señor presidente, de colocar en su pecho de estadista latinoamericano el gran collar de la Cruz de Boyacá que instituyera el libertador Bolívar y que establece el destino histórico de nuestros pueblos. Permítame, señor presidente, que invocando la memoria de nuestros libertadores a cuya sombra nos acogemos, brinde por el futuro de su hermosa patria y del gran pueblo dominicano, brinde por su señor esposa Doña Seda, brinde por los señores ministros, funcionarios, empresarios y periodistas que lo acompañan, brinde, señor presidente, por sus afectos y por que la paz se afiance en el mundo, en América Lativa y en el Caribe. Salud. Gracias. Mi noble presidente y amigo, Belisario Betancourt, excelentísima Primera Dama de Colombia, Doña Rosa Elena de Betancourt, señores miembros del Cuerpo Diplomático, señores funcionarios civiles y militares de Colombia, señores miembros de la prensa, empresarios, damas y caballeros. Mis sueños, mis ilusiones quedan totalmente disminuidos frente a esta magnífica realidad. Recibir esta orden de Boyacá creada por el libertador Simón Bolívar es como si en mi pecho estuviera recibiendo la independencia de cada uno de los colombianos porque ese es el gran significado que le atribuyo a Boyacá que abre las puertas de la libertad, y vale decir mejor, de la independencia de Colombia o de todo lo que fue originalmente la gran Colombia. Y con Colombia, como certeramente lo acaba de expresar el presidente Betancourt, la parte este de la isla de Santo Domingo, lo que es República Dominicana, tiene nexos que ciertamente en esta ocasión son necesarios hacer destacar. Porque fue desde Santo Domingo de la parte este donde llegaron a esta tierra firme, hacia 1499, los primeros colonizadores, descubridores, con Alonso de Ojeda, a la cabeza Juan de la Cosa, Rodrigo de Bastidas, y también en el camino se le incorporó a Américo Vespucio, que más tarde le da el nombre a América y en esa llegada a esta tierra firme de lo que hoy es Colombia se encuentran los primeros sedimentos de la figura del hombre que le da el nombre a América y que recientemente Juan Pablo II recogiendo toda una hermosa tradición ha bautizado con el nombre del continente de la esperanza. pero nuestros nexos con Colombia tienen antecedentes más inmediatos porque para el primero de diciembre de 1821 el licenciado José Núñez de Cáceres citado por el presidente Betancur emprende la tarea de la gesta de independencia ya con el nombre de dominicanos pero con el auspicio de la gran Colombia el Caribe se estremece con sobrada razón porque el año 1821 es el año más dramático de toda la historia de América porque se rompen las cerraduras que nos ataban al imperio español sea desde México pasando por Centroamérica que en esa época tenía el nombre de Guatemala y llegando a la misma gran Colombia y era natural que estos aires de independencia repercutieran sonaran en el Caribe y que el licenciado José Núñez de Cáceres intentara nuestra independencia la independencia efímera invocando o con los auspicios de la gran Colombia que no se cuajaran estos resultados que no fructificara este intento para nosotros los dominicanos y también para los propios colombianos sin embargo el hecho histórico está registrado y ha ido colocando a Núñez de Cáceres dentro del propio pensamiento dominicano y con resonancia en América en un gran visionario que interpretó que se sumó a los esfuerzos que ya la espada formidable de Bolívar o su pensamiento unitario y organizativo comenzara a vislumbrar desde los distintos campos donde los pueblos uno a uno habían ido obteniendo su libertad con el concurso formidable de esta espada y de otras que se incorporaron al movimiento libertario de la independencia de toda América y vivimos ahora nuevos tiempos todo el sueño de Bolívar desde el congreso de Panamá de 1826 poco a poco se ha materializado en muchos aspectos dándole a su visión un contenido realista porque ha sido también la propia Colombia esta propia ciudad donde surgen los lineamientos para 1948 de lo que ya modernamente es la organización de estados americanos y ahí es que Colombia tiene una vocación americanista formidable y ha recibido el legado de Simón Bolívar cuidándolo sustentándolo acrecentándolo en toda la época moderna rompiendo ciertamente con muchos de otros antecedentes que se registran dentro del continente latinoamericano y en estos tiempos en esta formidable nación con una democracia bien lograda sustentada donde la figura del presidente Belisario Betancur ha ido todavía colocando a Colombia a las alturas vislumbradas para el siglo XIX en estos tiempos Colombia juega su gran papel o lo juega en Centroamérica tratando a través de contadora conjuntamente con otros tres países más de apagar el incendio de la guerra o también lo juega en la búsqueda de nuevas y más justas soluciones en la misma distribución de la riqueza de manera que nuestros pueblos puedan enfrentarse a las agobiantes deudas que disminuyen o pueden hasta poner en peligro las mismas condiciones de la estabilidad democrática que disfrutamos en una gran medida y que se ha venido extendiendo en los últimos años paso a paso con firme sentido dentro de todo el continente americano y para mí recibir esta orden de Boyacá me despierta tantos y tantos recuerdos de la niñez que quedan desbordados por el mundo de esta grandilocuente realidad que nos ofrece el presidente Betancur y su señora esposa muchas veces me he preguntado dentro de la figura de Simón Bolívar que puede haber sido más grande si su espada libertadora o si su fecundo pensamiento político que se proyectó en cartas proclamas constituciones decretos que fueron dando a todo lo que fue la gran Colombia y lo que hoy es Latinoamérica con sus repercusiones en el Caribe un gran sentimiento de unidad vislumbrado incluso en su famosa carta de Jamaica donde hace una gran radiografía de cada uno de nuestros respectivos países y yo me he preguntado íntimamente y ahora hago esta reflexión